El otro día estuve jugando en el Real Público con varios addons que había creado y todo esto en directo Buenas, buenas, buenas Que por si te interesa entrar puedes ver este vídeo en el cual te enseño a cómo entrar rápido, fácil, viola y no sé qué más decir Es un capo No, Nex Nah, Nex Por cierto, gracias a la persona que se unió al canal A Nex, o sea, NaoSan, Band, Ernesto Padilla Que se unieron con el PandaJR Nah, amigo, en serio, se les agradece una panda por todo el apoyo Y bueno, voy a narrar A ver qué tan piola será el vídeo Y bueno, primero que nada agarré un toque de madera Me hice una mesa de crafteo, la puse Me hice un pico de madera O sea, el pico que no sirve nada más que para obtener 3 de piedra y lanzarlo a la lava Aprovechando el addon que tiene el servidor Guardé un checkpoint en la superficie por si lo necesitaba en un futuro Amigo, tienes unas botas de... 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 ¿Cómo se llama ese tipo? Y como no había de otro, me puse a minar y bueno, a tener fe Seguí minando hasta que me di cuenta que encontré una cueva con un... creeper No, amigo, alguien estaba acá Jeje No vamos a ser ladrones, no vamos a ser ladrones Uh, amigo, mira, carbón Uh, amigo Hierro Vámonos, no tuve que robar el hierro de la persona de arriba Más bien, creo que me puede deportar el end, ¿verdad? Con ese hierro me decidí a hacer dos cubetas Que por ejemplo dos cubetas porque... pues porque sí Con una fui a recoger agua por las dudas Volviéndose a donde estaba, continué minando como un loco Me fui a mi narreto y tuve la suerte de encontrarme con más celestes Vámonos, amigos, dos diamantes Dime que hay más Vámonos Tres diamantes Qué capo Ok, creo que acabo de llegar al máximo de capa, sí Así que, bueno, ya saben lo que toca, ¿verdad? Bien, bien, bien También me encontré con una cuegarda Cerca había un charco de lava Que no sé qué puta lógica tiene poner una antorcha al lado de un charco de lava No me juzguen Guardé un checkpoint y me dediqué a hacer la de Lava agua 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 Y listo, tengo el portal Ahora me falta un mechero Que la verdad me hubiera gustado saber para ir por grava Pero bueno, no hay ningún problema Lo hacemos a la antigua Cubo de lava Esto acá Y ahí Perfecto, pa Que cómo funcionó esto Ni yo sé Pero funcionó Con todo eso nos vamos al Nether En búsqueda de una de las armaduras más OP De todo el real Que se encuentran en una fortaleza Por cierto, este addon Digamos si me gustaría que hiciera una review O algo Y de camino me doy cuenta que estoy cerca de un bioma de Endermans Así que aprovecho para llevarme tal vez unas Ender Pels Pero me olvido que esto no es Java Y... Bueno Cuando voy a por un Enderman Amigo Me acabo de asustar No sé ¿Por qué no funcionó mi truquito? Creo que ese truco solamente funciona en Java ¿No? Sí Ok, funciona en Java Yo ya no mato más Endermans Yo... Yo me voy de acá La verdad es que no quiero pelear con tipos como tú Me decido a tener otro Weapon Esta vez en el Nether Porque se puede tener una cantidad de Weapons en el Nether que en el Overworld Y después me decido a ir por la fortaleza Holy shit, bro Voy lo más rápido que puedo Pensando que este es un Speed Run O no sé Que hay como 20.000 cazadores que están en búsqueda de asesinarme Amigo, estoy poniendo bloques para no quedarme en la lava Y no sé man Yo estaba más concentrado en seguir para adelante Con suerte de encontrar a la fortaleza Y hasta amigo Hasta haciendo tremendo parkour Casi me muero Hasta que me había dado cuenta que... Amigo, acabo de dar una vuelta completa Sí, me acabo de dar una vuelta completa Por ende seguí en el mismo lugar Maldita sea Me derrocé, sigo buscando la fortaleza Así que agarré un poco de cuarzo que había por ahí nomás Mi CTP al Weapon que ya tenía anteriormente Nada, es mucho Casi una hora buscando una fortaleza Portal del Nether y a volver al Overworld Y... Amigo ¿Cómo llegué aquí? Bueno, me voy al spam Quiero ver ¿Cómo se hace un arma en específico? A ver Es que mira eso Warren Amigo, necesito un Warden Heard Holy shit Hombre de fantasma Ok Uh, amigo, ¿me puedo hacer esto? Nah, perfecto Esta va a ser mi primera armadura Uh, mira Una esmeralda Y tiene critical heat Con veneno esto Creo que de todos Me puedo hacer solamente esta Que necesito un fragmento de amatista No es tan complicado Así que creo que va a tocar otra vez En ese momento Mi meta cambió A solo encontrar un fragmento de amatista Pero no le salgo más largo La historia de minería Al final no pude encontrar ningún fragmento de amatista No hay nada Bueno, creo que la verdad No he encontrado nada En todo lo que he minado A ver Tiene algo importante Obsidiana Y una protección con... Nah God Como todavía no podía conseguir el arma Que tanto quería Decidí preguntarle a los que estaban conectados en la real Si tenía el fragmento que necesitaba Ya fue, creo Amigo, voy a preguntar ¿Alguien tiene fragmento de amatista? Y un chico ya tenía la lanza Así que al final quedé con él En el spawn Para al menos saber si me podía prestar la lanza Miren eso Dos km Literal Todo lo que estuve farmeando He intentado encontrar eso Pero bueno Vamos a prestarnos dual Perfecto Hola ¿Qué tal dual? Che, me prestas una Porfa Uh, Dios A ver Quiero verlo Nah, amigo Bueno Dios Puedo pegar Va, va, va Para A ver ¿Cuánto baja? ¿Te matará de un golpe? ¿Qué onda? ¿Puedo probarlo contigo por favor? Ok Uno Ok Veinte de daño Y tres segundos No Está buenísimo Bueno, toma Ya lo gasté mucho pa Y bueno, nada gente No pude encontrar la fortaleza del Nether Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó este estilo de videos Medio raros Narrados No sé Amigo, casi me clavas Y me cago muriendo Que por cierto Me deberé tanto en hacer lo que no planteo Hacer más videos narrados así A no ser que tenga un grandísimo apoyo Y bueno Nada Deja tu like Suscríbete Nos vemos en un próximo video Que tal vez sea el real Tal vez sea de un novado Tal vez sea amigo de este canal Es espectacular Suscríbete Y nada Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chau chau Entrenado al de 20 personas Básquetball Todos entran a básquetball Todos entran a básquetball Chris SGGG ¿Ah? Bien, terebro Ok Gente, este de práctica Así que tómenlo con calma Uy, amigo Voy a poner un contador Te juro Gref Eres tú Ok Cinco segundos Uno, veo una pija Ay, Dios No voy a poder jugar Creo Lo estoy intentando Nadie venga por mí Nadie venga por mí Nadie venga por mí Nadie venga por mí Le estoy avisando Ir Acá Tranquilamente No hay nadie No puedo ver el Optifine Perfecto ¿Quién es ese? Es Jux Jux Softball ¿Un pvp? ¿Quieres un pvp? Ay, Dios Roma, que no exista No, me va a matar Me va a matar ¿Me muero con el enderpearl? No Ok, creo que no me morí Ah, Capón No vengas No vengas Ah, me va a morir, gente No, 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 no Ay, chau Ah, seguramente moriré ¿Quién queda? Hola Roma, que no exista Hola, pa ¿Cómo estás? Ay, 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 ay ¡Ay, no lo puedo quitar! Pensaba que tenía Oh, fuck Me va a morir solito Se va a caer solo No, me va a morir por la lava Bueno Ah, la mierda Es buena stun Amigo, me acabo de morir Por la lava ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.